No, 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 Guida, si tú puedes comerte 10 en 15 segundos, te damos un punto, ok, lo haces, bueno, una, dos, te cojo la más gordita todavía, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, ok, ahí están las 10, a la cuenta de, tres, dos, uno, combate, 15 segundos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo, abra la boca, no, no tiene la boca, prueba, no complica, no pasa, no pasa, por más que la mastico, que me hagan agua, pasa, mira, un segundo, Lo que pasa, es que, están muy secas, y no podía pasar las pelolas, ¿sabes? Jefe, quiero ver la boca, prueba cumplida. No hay un punto para el equipo rojo, igual, el equipo verde va a tener la opción, si es que el equipo rojo no puede, ojo, así que póngase las pilas, ok, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a darle una, vamos a darle una oportunidad, Jenko dice que él se puede comer los ajíes, o lo dice solamente cuando no hay tal micro cerca. Lo hace o no, señor. Jenko, 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 Jenko. Bueno, es la opción, entonces, vamos a ver, si es que Jenko, los más chiquitos, no te preocupes. Los más rojitos, que no pican mucho. Vamos, no, no hay puntos extras. No, 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 si quieres le quitas esto, no hay ningún problema. Muy bien, Jenko tiene 20 segundos. Vamos. Señor Jenko, bienvenido. Tres, dos, uno, combate. 20 segundos, tiene que masticar totalmente. Vamos, ¿cómo va el tiempo? Y pasárselo. A ver si puede, señor valiente. ¿Cuánto tiempo queda? Diez. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. A ver. Le damos el punto también, es igual. Punto, señor. Prueba cumplida. Muy bien, Jenko. Está bien, ¿ah? Vamos, chicos, vayan para allá. Más tarde hablamos, Jenko. Vamos, quedan tres, ¿ah? Vamos, chicos. A ver, es el turno ahora de Ale. Ale. Sí. ¿A quién le tocaba ahorita? Lo acabas de hacer verde, ¿no? Rojo. Ok. No, Julián. Uno, cuatro o cinco. El cuatro. Perfecto. Dijo el cuatro. Dijo el cuatro. Vamos a ver. Yo no sé. Denle una revisada, señor Díaz. Ok. Y lo dan revisada. ¿Qué tal, Teo? ¡Ah! ¿Qué tal te va a ti con las ranas? ¿Qué tal te va a ti con las ranas, Julián? Yo lo único que te digo que lo que vas a tomar es afrodisíaco, así que te va a ir muy bien más tardecito. Te lo agradecerán. Tienes que tomar en 20 segundos... ¡Qué rico! Dos vasos de extracto de rana. Dos vasos, señor. Escucho bien. Y por si acaso ayuda para la sordera. Uno. Y... Dos. Ok. Son 20 segundos por vaso. Ok. Tienes 40 segundos para tomarte los dos. Preparado, Julián. 20-20. Pero no puedes parar. No puedes parar. Tienes 40 segundos para los dos. Vamos a la cuenta de 3, 2, 1... ¡Cómbate! ¿Cómo va el tiempo? Quedan 13. ¡Qué rico! El otro vaso, señor. A uno. Dale. Vamos. ¡Qué rica rana! Todavía sigue. Todavía tiene 20 más. Vamos. Dale, dale, dale. ¡Vamos, vamos! ¡Está bien, Julián! ¡Siga, señor! Vamos, quedan 12. ¡Vamos, Julián! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nueva cumplida! ¡Cuídate, Yidá! ¡Ranas vírgenes! ¡Vamos ahora con el equipo verde! ¡A ver! ¡Ale! ¡Ale! ¡Señor! ¡El señor Julián, capitán del equipo rojo! ¡Hoy se irá asaltando! ¡Sí! ¡Ale! ¿Tienes para elegir... Señorita capitala, ¿tienes para elegir el número 1 o el número 5? ¡Este es el último! ¡Este es el último! ¡Ahorita ya estamos parejos! ¿Tienes el 1 o el 5? ¡El 1! ¡Va a caer el 5! ¡Está bien! ¡Este sería el último jefe, ¿no? ¡Atención, sí, señor! ¡O quedan dos! ¿Quién empezó? ¡Empezó el verde! ¡Empezó el verde! ¡Está contabilizando, señor! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Pero igual vamos viendo lo que es! ¡El último, señor! ¡Este es el último! ¡Muy bien! ¡Ajos! Agradece que se acaba de ir Cotto porque si hubieras hecho esto ayer, te hubiera ido muy mal. A ver, ¿cuál es el reto para Ale? Ale, tendrá que comer 5 ajos en 40 segundos y Ale ya está con náuseas. 5 ajos en 40 segundos. ¿Estás rico que son los ajos? ¿Lista? Saque 5 ajos y póngalos acá. ¿Tiene cuántos segundos, señor? 20, ¿verdad? Señor Díaz. Señor Díaz. Sí, sí, 20. 20 segundos. No, 40 era la otra prueba. Ok. Acá hay... Mira, acá están los 5. Ok. Tienes 20 segundos. ¡Vamos! Preparada. Concéntrese. A la cuenta de... 3, 2, 1... ¡Cómbate! Mastíquelo. Vamos, es buenísimo. ¡Uy! ¡Uy no! ¡Uy no! Le tienen 8 segundos. ¡Vamos! ¡Pásenlo! ¡Pásenlo! Tiene que pasarlo. ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Uy no! Prueba no cumplida. Y el equipo rojo puede elegir hacer la misma prueba o buscar la nueva caja, que sería la última. Esto. Ok. Pero ya, ya lo hizo. ¿A quién le toca? Pero yo tendría por qué hacerlo porque yo fui retadora. A mí me falta elegir un juego. Igual ya ganamos. Bueno, pero si quiere llevarse puntitos más. Ok. Retire 5 ajos. 5 ajos. Quédate. ¡Ay! ¡Vamos! 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 Eso está. Va a ser justos. Va a ser justos. El ajo baja de peso, ¿ah? Así que la caja te la puede ir a tu casa. ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Cómbate! Después de haber comido hormigas. Y después de haber comido ajos. ¡Mastiquen los ajos! ¡No lo está masticando! ¡Mastiquenlo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya lo hizo! Esta prueba la gana el equipo. ¡Gida! Ahí está la gana el equipo rojo, señor Gida. ¡Acerquese! ¡A ver, Gida! ¡Venga por acá! ¡Acerquese! ¡Pero no me hable! ¡No me hable! ¡200 puntos adicionales para Gida! ¡Gracias! ¡Vitatón! ¡No me hable! Gracias.